¿Cómo así se juntan para el remix de Locaso? Pucha mano, eso fue más rápido de lo que crees, la verdad. Fue como que yo tenía un tema que lo borré, que nunca lo subí a mi canal, entonces dije, puta, va a hacer un remix. Me escuché de él, me puse en contacto con él, creo que a los 2-3 días dejó el estudio, a los 4 fuimos a la victoria a hacer videoclip. A la semana salió el tema y a los 3 días tenía 15k. Entonces fue así todo rápido y chévere. Piola. ¿No lo conocías antes? O sea, lo había escuchado por el tema que tiene con los menores, pero no me acordaba de él hasta que lo volví a escuchar y volví a contactar. Entonces de ahí me acordé de él. ¿Es tu tema con más vistas? Sí. ¿Puede salir algo para su canal? ¿Cómo? O sea, si él quiere hacer algo contigo para su canal, ¿llegas? Sí, normal. Creo que la gente, no sé, siempre a veces me piden de color si no es con él, pero no sé si tengo que no lo mucho con él, entonces... Cantó tu tema en el evento de los latín. Sí, ¿qué tal? Se prendió a la gente. Piola. Con él se arrancó, creo, ¿no? Con él se arrancó. Piola, piola, piola. Sí, yo también cuando eso es cuando arrancó con lo caso de freestyle en shows, es como que piola. La gente se empila con el tiritin-tin. Claro, esa es la guay. Sí, sí. Valeo.